Fuerzas federales y estatales realizan en todas las policías municipales del estado de Guanajuato operativo Trueno. Alimentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato y Fiscalía General del Estado realizan en todas las corporaciones de policía del estado el operativo Trueno. El operativo ya se aplicó en Celaya, Cortázar y Juventino Rosas y se aplicará en la totalidad de municipios en el estado. Se trata de un operativo que el estado y la federación practican a policías municipales de Guanajuato, en el que se revisa desde su armamento, hasta pertenencias personales de cada elemento policiaco que hay en Guanajuato. El operativo Trueno tiene como objetivo primordial, mantener la vigencia de la Licencia Oficial Colectiva Nº 87, para que las corporaciones municipales puedan operar bajo las normas vigentes. El operativo es parte de la estrategia de seguridad que realiza el gobierno del estado. Trueno, es un operativo sorpresa a las policías municipales, los elementos federales y estatales intervienen en los edificios, durante su ejecución se restringe la entrada y salida de personal de la corporación que se encuentra sujeta a revisión. Las autoridades federales y estatales no sólo revisan armamento, lockers, patrullas y equipo oficial, sino también pertenencias personales como teléfonos celulares y vehículos particulares. En caso de que se detecte alguna anomalía, como armamento no registrado, llamadas o mensajes que se vinculen con algún delito o algún tipo de sustancia prohibida, la Fiscalía General del Estado interviene de inmediato bajo protocolos ya establecidos. Gracias por ver el video.